30 sanmiguelinas pertenecientes a los programas de la mujer y jefa de hogar realizaron un curso de masoterapia que duró 8 días tiempo en el cual aprendieron las técnicas de un correcto masaje que puede ser perfecto para personas que requieran de un rebajo natural o para aplicar como terapia en pacientes postrados esto es como personificado, pero al final hicimos grupos y trabajamos en los grupos igual se trabajó en alguna instancia con cada una de las personas y cada una tenía que aprender todos los pasos y se logró el objetivo fue más fácil de lo que yo pensé, pensé que iba a ser muy complicado pero no porque todas las personas tenían la disponibilidad de aprender y aprendieron las clases se impartieron en el centro Gabriela Mistral y estuvo a cargo del organismo técnico capacitador Otec Pumanque que certificó a las alumnas el pasado viernes 26 de abril del presente año maravillosa, realmente es algo que me va a servir porque yo me dedico a la cosmética entonces yo conozco bastante gente y creo que esto va a ser una herramienta fundamental como para que yo pueda seguir saliendo adelante primero que todo yo no tenía nada nunca me vi cerca del área salud por ejemplo o de cuerpo de nada porque le tenía cierto respeto pero con esto encuentro que puedo ser capaz de llegar a tocar otra persona que no sea yo porque eso me producía rechazo en realidad antes pero a raíz de esto me di cuenta de que lo podía hacer quiero trabajar felicidades a todas estas mujeres trabajadoras San Miguel, más que una comuna Gracias por ver el video ¡Gracias!